Los colores Países más poblados del mundo En el puesto número 10 y con 128 millones de habitantes México En el puesto número 9 con 147 millones de habitantes Rusia En el puesto número 8 con 180 millones de habitantes Bangladesh En el puesto número 7 con 210 millones de habitantes Nigeria En el puesto número 6 con 212 millones de habitantes Brasil En el quinto puesto con 222 millones de habitantes Pakistán En el cuarto puesto con 270 millones de habitantes Indonesia En el puesto número 6 con 331 millones de habitantes Estados Unidos En el puesto número 6 con 222 millones de habitantes En el segundo puesto con 1400 millones de habitantes India Y en el primer puesto con 145 millones de habitantes China ấu B2 T3 T6 T5 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 TTR T5 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 Gracias por ver el video.